Hola mis corazones bellos sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video acá en mi canal y pues darle muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan y que siempre comentan la verdad si me gusta, ver sus comentarios, sus lindos comentarios y pues el día de hoy vamos a experimentar esta calle, esta calle que han hecho acá en la casa porque antes eran empiotrados como se dice entonces está enfrente de la casa y dijimos nosotros y por qué no de experimentarla jugando pelota nosotros que le gusta jugar pelota y ya tenías mucho tiempo que no jugaba pelota y ya que está en la calle ya le dieron hasta ganas de jugar pelota y pues ya vamos a experimentar a experimentar quédense a ver todo el video bueno mis corazones bellos tengo acá nuevamente especialmente invitada Emely hola saluditos y pues acá estamos haciendo ya la cortería ahora voy a sacar la suya, quítese la chancleta el chancleta Aquí estamos ahorita midiendo y peleando los pedacitos de portería porque no va a ser uno más grande, otro más pequeño y ahí lo vamos a poner a pelear. No, es que el tuyo está más grande, no, es que el tuyo está más pequeño. Bueno, y la tira a Emily y viene a ella. Y la pelota aquí. Y nosotros nunca empezamos. Vaya. Una marcadita, Efe. No, la vamos a poner en medio. Pero para ver. Creo, 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 creo. Creo que es en medio. Pero no sé. No, en medio, pero en medio. Ah, no. Si quiere, traiga el metro. No, vayan, Petit. Y tanto que lo piensan. Ay, corazón, ya vamos a empezar. Vayan, vayan. Vayan. Mira, está comiéndome una paletita de corazón. Vayan. Vayan. Segundo. Primer gol. No, 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 no. Para ver, amor. ¡Corto, Felipe! Ay, recorribe. Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando. Esto, apenas. Empieza. Empieza. Por favor, ¿a dónde está el grupo que los va a apoyar aquí? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mari! ¡Tú puedes, Felipe! ¡Tú puedes, Emery! ¡Bal! ¡Bal! ¿Corto? ¡Gol! ¡Gol! ¡1 a 1! ¡Gol! ¡Balfelona! ¡1 a 1! que es esta pelota que me manda ya ay no que pena para tirar a los cuantos goles hay que intercambiar a los 10 a los 5 de que vamos a dejar las uñas aquí las vamos a dejar pero 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 esto también sirve como ejercicio para asustar pues si, diversión de aquí la limpa es una sola pero aquí ahí va ya ay se lo viene mi patrella es que si le pegaba más duro me iba a pegar en esto de aquí a ella entonces nosotros es cierto que jugamos shampo pero no a los rebaltados patadas a los noces dale 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 vamo a dandelo vamo a dandelo por esta es tu pantalon ¡Vamos! 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 ¡Qué pato! ¡Pando! ¡Ay! ¡Calmo! Vamos con esta mano, yo como una mangá ¡Coooooo! Debra... ¡Private off flip! ¡Vil! ¡Vil! Dale, pepe ¡Y no me retes! ¡Y no me retes! ¡Y no me retes! ¡Jaja! ¡Vil! Tírala Ya he cambiado Dale Dale Y esta es la última recta final. ¡Gol! ¡Empate! ¡Empate! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Dale, amárselo! ¡Dale, amárselo! ¡Y Emily se prepara! ¡Frando box! ¡Uy! ¡Y ahí se ve, ¿verdad? ¡Ahí, ahí! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi gente, vamos 4 a 3! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! mi corazón me pedió esta muñacota fue la que ganó porque ella había hecho cuatro este le faltaba el último, se rebusco así que hizo los cinco y pues lastimosamente perdí yo solo lo hice tres y ella hizo cinco y pues espero que les haya gustado el video esto es todo por hoy bendiciones para todos, cuídense y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y comenten activen la campanita denle like y compartan y chao esperame